¿Qué me decís de este majestuoso amigo? Veo que has sido marcado también. Te han cortado una oreja. Te han castrado, ¿eh? Bueno, no importa. No creo que vuelvan a ponerte la mano encima. No te dejes, escápate. No les permitas a esos sucios demonios pervertir tu pureza. Anda, si hay otro ahí. Joder. Qué buena siesta de domingo, ¿eh? Tititos. Los gatos son impresionantes. Unos animales que a mí... ¿Qué queréis os diga? Fijaos, fijaos. Qué ser más maravilloso. Qué criatura más maravillosa. ¿Qué pasa? ¿Te estás quedando frito conmigo aquí delante? Esto es lo que hay, señores. Fijaos en ellos porque ellos son... verdaderamente ellos son lo mejor que tenemos en este mundo. ¿Qué pasa conmigo aquí delante? ¿Qué pasa conmigo aquí? Gracias.